Viendo Ya, parezco que una vez es recomiendo esto Es que está bien bueno Dios, creo que es un cojo. Ahí. Puede ser el micrófono que yo estoy tomando en mi mano. Como que necesito ayuda a hacerse. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos a hacer más detalle! ¡Aplausos! ¡Vamos a hacer más detalle! a un un y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¿El Perico será? ¿Por qué lo cancela? ¡Qué! Yo me v Interview foi feo Pues los fueledas, da azar ...se tiene problemas auditivos Y yo me uso un microfonito Para escucharlo más duro esta día de problema lo que hace me cayó una fresa en el choco se la comieron las hormigas yo no sabrón que cosas tan chiquitas, hacen tan grandes cosas bueno por eso ando con alguien, broma, ay dios mío ya estoy en mi calle ya lo como que me fumé el potenucea nena te vas a hacer chujas que vayas yo no soy tu brica me cayó ahora una fresa en el muslo come come tu eres bien asqueroso oso para ese coágulo yo a Alejandro como que lo dejaron allá abajo como que hundido que me da pena ¡Aleandro, cuando que llega donde mía 함! ¡¡ALEANDRO! ¡ALEANDRO! ¡ALEANDRO! j conexión, el micrófono tira esa que vamos a caer donde quiera liviana no te dije que tienes problemas con la visión es que a mí me van a ir de ausicio me encuentro en una cosa de como que volotaron en un brazo pues a él tiene como 8 me ha convertido conmigo aquí ahorita y ahí está el ritmo bien duro luego yo quiero jugar tuyo y ya dije vente te lo juro que quiero jugar que me voy a mear encima y a mí me tiene una pavera cuando te empezó a pegar cuando tú te fuiste a comer yo te veía Alejandra ¿dónde estás? y él comiendo lo único que sabe hacer si así fuera para jugar fuera un pro y ahí se me quedó una pavera ¿tú no lo escuchaste? por eso yo estaba esperando la pelea tuya si, 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 si juega como comiera Sancho fue un pro yo te iba a ir a la pavera mi abuelo si, 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 este pues ¿¡ education vamos a apoyar con tu malo! ¿Qué? ¿Qué pedo es? Para eso es porque si yo y yo me fuera a parte para eso mami no iba. Se tiene que levantar a las 8 de la mañana, mi vida. Es que empapas mi juego, se tiene que levantar a las 8 de la mañana, mi vida. El juego a las 8 de la mañana y así tú piensas llegar tarde. Adiós, no perdón que lo tenemos que levantar a las 8 de la mañana. Tengo a dos personas y yo voy a tener que coger como a Taylor Laker. ¡A Taylor Laker! ¿Qué? El juego es a las 12. Porque nos vamos a desquear a las 10. ¿Es un juego? Depende. Cuatro quarters. A menos que... ¿De horas? Un juego no dura 4 horas. ¿Qué pedo? Depende. Una hora y una hora. Deja ver. Si son dos quarters, si son de 7 y 7 minutos. O si los dividen 7 y 7. ¿Me van a poner los últimos? ¿Cómo? O el que está a las 12. Cuidado que ni me pongan. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Debajo de las cosas. Loco, pero es que es la motora. Mirad en el techo trepa. La motora. Broma. Yo si vio que embustean. Ay, Alejandro estás esperando buena para que se le pegara la pavera. Ok, yo te estoy muy ya de importancia. ¡Dale, Alejandro! ¡Vamona! Yo me voy, en verdad me voy por el baño. Estoy cagando. Estoy cagando. Estoy cagando. Vente, vente, vente me al baño, vente. No puedes decir lo que pase. Y fue. Y fue. Llevamos la motor a Alejandro. Estoy cagando. 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 ¡Suscríbete! ¡Dale, tío, pasa! ¡Cabrón! Por eso los matan, campeonato Se me fue lenta, no me dijo ¡Jugar! ¡No me importa! ¡En Dios mío! Si ven por ahí, luego te lo juro que un día me llevo una persona el otro día como que me dice cualquier cosa y ya me saca, con nada más le escucho en la voz mi hijita por lo más, mira aquí hay dos, hay dos palos, coge uno vete te lo juro que vi uno, déjame seguir para acá hay dos, de mío ¿qué pasa? ¿qué necesita para más de los dos? ¿dónde él voló? ¿te necesitas? yo te lo quiero dar ¿por qué tú recargas que se tapó el teléfono? ¿ven Tá left Reconecta? cantidad ¿cómo se ressa? ¡cámonos! ¡Alejandro! ¡Docándote! ¿Dónde estaba aquella? ¡Nieva! ¡Qué ópera! ¡Ay! ¡Esperame! ¿Está vindo a ella? Yo la llevo, va, la llevo, aquí, 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 aquí. ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Sigue! 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 Dale, trata de traparse la montaña. La mierda esta. Dale, dale, dale! ¡Sigue! Dale, dale! Me quedan dos acá en la esquina Si me la das, se lo agradezco Como que tengo a alguien atrás Mierda eh Alejandro, 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 alejandro Quédate detrás de esa piedra O viene alguien, no viene alguien No jodido No jodido Es más fácil No jodido, aunque es más fácil No, es más fácil No jodido, no jodido No jodido No jodido ¡Case un! Loco, mira mi pierna qué marca está. En vez de la foto salgo bien pirotea, anotalo bombeando. Aquí ya es por esta bellaca, su mirada la pelada. ¡Epa! ¿Qué? Sí, luego... Llegaste el... Yo compartí un vídeo y llegó la cámara de dar like. No sé ustedes, pero a mí se me antoja algo que ya no me habla, pero no se pierde ninguna historia mía. Yo compartí un vídeo loco. Pero no es guau, porque él no ve mi historia. Digo que sepa yo. Bueno, como que la madre no se pierde ninguna historia mía. Nada, aquí me toca salir, me va bien. No, no. No me toca qué era el pecho. ¿Qué? ¿Qué? Ahí estamos dentro de la parada. ah nada voy a dar eso sí Fíjate, en verdad te lo puedes comprar, pero a mí como que en las esquinas que hay como que no son muy claras porque los pases anteriores, aunque te pueden dar pavo y para otro, pues entonces puedes comprarte el otro, ¿me entiendes? Ay, ahí me cogiste, sí, eso se te queda, ahora vuelves al nivel cero, vuelves al nivel cero, todo el mundo empieza al nivel cero siempre, sí, yo me encojono una vez que yo tenía nivel hasta 100 mil, pero vuelvo, porque acuérdate que el pase tiene que ver con el nivel, si calor, lo rumore, ya no entendí, yo me Steal, a la una, adelante, casi ya escribiendo del mundo, ¿qué pasa? Comenzamos, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Yo creo que se lo dice, te chequeo ya. Ya que terminamos esta partida, te chequeo. He confiado toda la casa y no encuentro el joyo de los feos. Ay, que ya que se lo abrió. Hola, no. Thank you. No, 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 solo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! Sí Ya, es bastante fácil, ya, ayyyy Esto no empezó a dejar Gracias por ver el video.